Música ¿Cantiste alguna vez lo que es tener? Música El corazón roto Sentiste a los asuntos pendientes volver Hasta volverte muy loco Si resulta en ti me podrás entender Lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a volver Y la pena me empieza a crecer adentro La moneda cayó por el lado de la soldad Y el dolor Todo lo que termina Termina mal Un poco a poco Y si no Termina Se corta y termina mal Y eso se cumple de poco Y eso se cumple de poco Me parece que soy de la quinta gemió El mundial setenta y ocho Me conforme sirviendo a mi alrededor Para no y hablar del dolor La moneda cayó por el lado de la soldad Y el dolor No me lastimes No me lastimes Con tus crímenes perfectos Mientras la gente indiferente se da cuenta Pero la moneda No me lastimes Y el dolor No me lastimes La moneda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!